El menor lo mordió una coral, es un veneno que los paraliza, la unidad de cuidados intensivos no está funcionando porque no tiene los ventiladores en buen estado, entonces al no haber ventiladores, el niño no se pudo poner el ventilador y el niño fallece. ¿Qué pasó con estos ventiladores en la sala de cuidados intensivos? El compresor que los mueve, el compresor que genera el aire comprimido para que ellos trabajen está en mal estado, se dañó, me es 15 días nos dice aquí el señor. ¿Y esto ha sido un atraso para ustedes en esta sala? Tenemos otro compresor que está mal desde mayo, ese es pleito que tenemos, me entiendes, desgraciadamente tratamos de hacerlo con las uñas para que taparle el ojo al macho y va a ir saliendo ahí, pero si el compresor, el último compresor con el que estamos funcionando, que estamos moviendo un ventilador, estamos con un paciente, se arruinó hace tres días.